Sí, mire ya mi hija aquí hace unos 10 años, 13 años que ya lleva esa enfermedad y ella ya hace mucho tiempo y ya la hemos hecho ver con los médicos, con los especialistas y nos decían que era lepra, pero últimamente nos daban pomada y pomada y también jarabes y ampollas y nunca no le hacían nada los remedios ni las ampollas, solamente parecía como el calmante, pero más nos decían que era lepra. A ver don Arturo, ella es Flor María, es su hija, tiene 14 años, ¿desde hace cuánto tiene esa enfermedad? Bueno, ella lo tiene desde ya hace, cuando ella tenía 3 añitos. 3 añitos, hace casi 11 años. Sí, hasta ahorita, mire, sigue con esa enfermedad y ya nosotros no queremos que ella siga sufriendo porque ya esto, ya mucho tiempo ya lleva, pero hasta ahorita, hasta ahorita, hasta el momento nosotros seguimos luchando por ella. ¿La han visto varios médicos? Ya lo han visto, sí, ya lo han visto los médicos, los especialistas y no le pueden, digamos, pillar la enfermedad o el mal que ella tiene. Ahora nosotros queremos que acá la gente, digamos, acá de Santa Cruz, que nos colaboren, que nos den sus granitos de arena, ¿no?, pero para hacerla ver a ella hasta que ella se mejore. Ya hace desde mis 3 años que lo tengo esto y ahora que tengo 14 años y sigo con esto, ¿no? ¿Todo tu cuerpo lo está haciendo? Siento ahorita mi cuerpo. ¿Qué te han dicho los médicos? Los médicos dicen que tengo lepra y que es crónico. María, ¿tenés 14 años? 14 años tengo. A ver, pedíle a la gente ayuda, ¿está las cámaras ahí para que te puedan ayudar a superar esta enfermedad? Bueno, yo quisiera que me ayuden, ¿no?, porque ya yo no quiero estar así. Ya es harto que lo tengo esto. No lo puedo. ¿Qué les ayuda, entonces? ¿Será que me ayuden también? Porque yo soy la que sufro. No puedes dormir, me imagino. Yo soy la que aguanto todo. La gente me mira feo, como un bicho raro. Tal vez se burlan de mí, ¿verdad? ¿Se burlan de vos a veces? ¿Estás pasando clase? Sí, yo estoy pasando clase. Tal vez no estoy ni a ir al colegio porque mis compañeros me miran. Sí, quisiera ser sana, ya. Poner vestido, falda, chores. Pero casi no puedo nada.